San Saturnino, obispo de Tolosa, es uno de los santos más populares en Francia y en España. La Pazio Saturnini es ante todo un documento muy importante para el conocimiento de la antigua Iglesia de la Galia. Según el autor de La Pasión, escrita entre el 430 y el 450, Saturnino fijó su residencia en Tolosa, en el 250, bajo el consulado de Decio y Grato. En ese tiempo, refiere el autor, en Galia había pocas comunidades cristianas, con escaso número de fieles, mientras los templos paganos se llenaban de fieles que sacrificaban a los ídolos. El nombre de San Saturnino es efectivamente africano o de oriente, como se lee en el Misale Gothicum. Él, que había llegado desde hacía poco a Tolosa, ya había reunido los primeros frutos de su predicación, atrayendo a la fe en Cristo a un buen número de ciudadanos. El santo obispo, para llegar a un pequeño oratorio de su propiedad, pasaba todas las mañanas frente al Capitolio, es decir, el principal templo pagano dedicado a Júpiter Capitolino, en donde los sacerdotes paganos ofrecían en sacrificio al dios pagano un toro para obtener las gracias que pedían los fieles. La presencia de San Saturnino volvía mudos a los dioses, y de esto los sacerdotes paganos acusaron al obispo cristiano, cuya irreverencia habría irritado la susceptibilidad de las divinidades paganas. Un día la multitud rodeó amenazadora a San Saturnino, y le impuso que sacrificara un toro sobre el altar de Júpiter. Ante el rechazo del obispo de sacrificar al animal, que poco después se convertiría en el instrumento inconsciente de su martirio, y sobre todo, por lo que consideraban los paganos, un ultraje a la divinidad, pues Saturnino dijo que no les tenía miedo a los rayos de Júpiter, ya que era impotente porque no existía, lo agarraron enfurecidos y lo ataron al cuello del toro, al que picaron para que corriera escaleras abajo del Capitolio, arrastrando al obispo. San Saturnino, con el cuerpo despedazado, murió poco después, y su cuerpo quedó tan abandonado en la calle de donde lo recogieron dos piadosas mujeres, que éstas le dieron sepultura en una fosa muy profunda. Sobre esta tumba, un siglo después, San Hilario construyó una capilla de madera, que pronto fue destruida, y se perdió por algún tiempo su recuerdo, hasta cuando en el siglo VI, el duque Leonebaldo, volviendo a encontrar las reliquias del mártir, hizo edificar en ese lugar la iglesia dedicada a San Saturnino, en francés Saint-Sernand-du-Tor, quien en el año 1300 tomó el actual nombre de Notre-Dame-du-Tor.